En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vidas Intensas. Vámonos un momentito al mar. El joven Pedro Ballenas, con 27 años, surcaba los mares como marino que era y llegó al puerto de Limón en Costa Rica. Acá se enamoró, se enamoró de Doña Ana y juntos tuvieron una hija, Ana Ballenas. Vivieron tres años juntos y después, por cosas de la vida, se tuvo que ir Don Pedro. Pero no regresó. La hija crecía y crecía. Vengan conmigo a esta mesa, con Gallo Pinto, con café y con los protagonistas de esta historia. Ana y Don Pedro. Bienvenidos a Vidas Intensas. ¿Sigue siendo duro recordar? ¿Sí? Sí. ¿Esperaste mucho tiempo para conocer a tu papá? Muchos años. ¿Cuarenta y dos años? Cuarenta y dos. De no tener noticias, ni voz de tu papá, ni Don Pedro de su hija. ¿La tenía usted siempre en el pensamiento, Don Pedro? Sí. Todos los días. ¿Qué pensaba usted? ¿Qué sería su vida? No hubo más comunicación ni más nada. Y desde ese entonces ya me quedé con esa idea. Dije, yo me habrá cambiado. Por el barrio había un señor, Don Nico. Ya falleció Don Nico, era peruano. Y entonces siempre que yo iba para la escuela, oye, a veces cuando el mañana voy para Perú, le llevó algo para ver si veo a tu padre. Y entonces le alistaba fotos, cartitas. No reprochando, sino que supiera qué ha sido lo que yo estaba haciendo para que él conociera poco a poco. Bueno, Don Nico venía y no, tu padre anda por Francia. Nos dimos con él. Y entonces, bueno. ¿Siguió siendo marino usted, Don Pedro? Sí. Ya después viendo uno programas. Hay programas que a veces a uno no le da importancia, pero lo que la verdad es que a veces le da como esperanza. Dice usted que le escribió a Don Francisco. A Don Francisco, a Iletón, la historia. Recupiré un poco a Laura. Y gracias al Facebook. Al Facebook. Hay un primer contacto con alguien de apellido, parecido. Voy a sacar por aquí a ver si alguien conoce a mi papá. Sí, un día, bueno, saqué de vacaciones y dije, bueno, vamos a sacarle provecho a esas vacaciones. Y empecé a agregar a todos los ballenas. Todos son especiales, pero dos me ayudaron bastante, bastante. Que bueno, ahí compartí con ellos esta... Esta alegría. Y el primo me escribe y me dice, te voy a mandar este dato. ¿Ese es el número de tu papá? Ay, Dios, no quiero imaginarme. Cuéntenos, ¿cómo fue esa primer conversación por teléfono? Bueno, sí, yo llamé, o sea, esperé que todo el mundo estuviera casi más bien dormido, ¿verdad? Y llamé y me contestó la tía Julia. Y ya yo empecé a llorar, ¿verdad? Soy muy sentimental. A usted le avisan, don Pedro, que su hija, ¿cómo fue aquello? Yo estaba en Barranca, más o menos a unas tres horas de Lima, al norte. Yo estaba ahí trabajando, estaba haciendo una cosa que otra. Y como siempre llamaba a mi hermana, la llamaba para preguntar cómo están todos, etcétera, etcétera. Cuando, bueno, todos bien. Y en eso me dice, pues no, te doy una sorpresa. Una sorpresa. Ha llamado a su hija. Casi me quejo. Así es que me dio el número de acá, de la casa. Y bueno, ya llamé. Qué historia. Ah, sí. ¿Y usted llamó? Ya no contactamos. ¿Y qué le dijo? Uno levanta el teléfono. ¿Y cuáles son las primeras palabras? Llorar. Primero era, papi, soy yo. ¿Y llorar? Muchos años han pasado. Decirle que lo amaba. Que a pesar de todo, así es la vida. Yo, cero reclamos, cero reproches. Si no hubieran pasado las cosas que pasó, pues tampoco tal vez tendría el matrimonio que tengo, las hijas que tengo. Entonces, todo. Yo, papi, todo ocurre por algo, tranquilo. Yo no reproche, solo quiero decirle que lo quiero, que me hace falta. Vamos a terminar esta historia donde comenzó con el mar, con el mar de Limón. Y justamente en el 2005, Ana le mandó esta fotografía a su papá. Estamos observándola y dice, a pesar de siempre te amé, tu hija Ana Ballenas. Soy feliz, pero la necesidad de conocerte ha dejado un vacío en mí. Yo, 2005. Fue de vuelta, como todas las cartas y las fotos que le mandaba. Ya usted se la puede dar. ¿Qué le tendrías que decir a tu papito? Bueno, ya le he dicho que lo amo, que lo extrañé y que hoy por hoy solo me queda felicidad, alegría y esperanza. Esperanza para todo lo que viene, el disfrutar de sus nietas también, que yo no lo disfruté, pero ahora ella sí, es lo más importante. Don Pedro, ¿usted qué le tiene que decir a su hija? Bueno, que todos estos años piensa y piensa, a ver, y bueno, se dio, pues. Así es que acá estamos. Eso es lo que decimos en Perú mayormente, octubre es el mes morado, el Día del Señor de los Milagres. De los Milagres. ¿Y se hizo? Sí, 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 se hizo. Es un milagro. Pero, ahí estamos. Y para nosotros, pues, es muy grato compartir con nosotros, con ustedes, esta historia. Para darle esperanza a esa gente, jóvenes o ya adultos, que a veces no saben cómo localizar a algún familiar o creen que ya todo está perdido. Y yo les digo que no, nada más es de proponérselo, de sentirlo. Y eso tal vez les da, de verdad, el fruto que ya hoy papi y yo estamos, que es solo dulzura y amor, ¿verdad, paja? Bueno, esta Navidad va a ser muy diferente, muy diferente. Todas las Navidades lloraba porque no lo tenía, ahora lloro, ahora voy a llorar porque se me va, pero bueno, ahí estamos. Ya siguen en contacto. Sí, por supuesto. Ya nunca más lo van a perder. Ah, claro. Nunca más. Gracias por compartir su historia con nosotros. Muchas gracias. También por permitirnos, es necesario. Muchas gracias y gracias a ustedes. En BAC, compartimos el valor de la superación.